Monterrey está en la búsqueda, está en la misión de encontrar director técnico. Esto, después de que decidieron despedir a Fernando Altano Ortiz, para mí de una manera precipitada, una mala decisión correr a Altano, yo no estoy de acuerdo con su salida. Y creo que hasta eso salió bien del club, o sea, no se fue enojado con nadie, hablaron con él, todo tranquilo, pero sí me parece que es una decisión mala. Ahora hay que buscar entrenador, se dice que han andado en Argentina, seguramente van a tener contacto con algún español, siempre contactan españoles los equipos importantes de México, en la América a Marcelino García Toral, Tigres a Bordalás, Monterrey, que te gusta un Quique Setién o Quique Sánchez Flores, alguien que va a buscar de esos españoles 2010es que fracasaron, o sea, que no llegaron al éxito importante, son los que siempre son para México. Pero ahora están enfocados en Argentina. Más allá de hacer un repaso de los técnicos que están buscando, me gustaría que hoy hablemos, Ponce, de los técnicos que a ti y a mí más nos gustan para que dirijan el Monterrey. Espero que la directiva del Monterrey, en esta decisión tan trascendental, tan importante, no se mida de a ver qué dice el público, porque da la impresión que así lo hicieron con Fernando Ortiz, que como la gente no estaba de acuerdo, como le hicieron tendencia, como se manifestaron en el aeropuerto, eso fue muy importante para decir, este entrenador no puede seguir. Yo me quedo sorprendido que en la jornada 4 del fútbol mexicano, por la Leagues Cup, porque fue por un mal resultado en este torneo, termina por ser despedido, algo increíble. Ojalá las próximas decisiones del Monterrey sean puramente por lo que ellos consideran lo mejor para el equipo. Y viendo alternativas, creo que hay que definir primero si lo mejor para Rayado sería alguien que estuvo en el fútbol mexicano, alguien que está en el extranjero. si es que buscan cambiar la baraja de opciones de lo típico que vemos en México con los turcos como Hamed, o si van a buscar otro perfil de estratega y que también reúna las características que quiere el Tato Noriega para su Monterrey, como platicaba de eso cuando llegó Fernando Ortiz. Mira, yo creo que ahorita mencionabas un punto de hacerle caso a la gente para tomar la decisión de que se vaya el Tano Ortiz, pues al menos que sean coherentes. Te voy a decir que creo que es lo que va a pasar, ¿ok? Yo creo que la directiva de Monterrey le va a filtrar a prensa, a Diego Medina, Felipe Galindo... ¿A la directiva le filtra a ellos? Claro. ¿Sí? Ok, ok. No, por eso preguntaban, no sabía, no sabía. Le va a filtrar a, no sé, a... Bueno, Diego es de Televisa, a Azteca, o sea... A los reporteros Club de Fútbol Monterrey, sí. A los fuertes. Yo creo que les va a filtrar nombres y van a medir la reacción de la gente. Sí, es lo más probable. Yo creo que incluso... Van a medirlo, van a ver, a ver, ¿qué tweets dicen? No descartaría alguna encuesta de algún líder de opinión muy identificado con el Monterrey, de quiénes les gustan. Y ponen a Quique Setién, al Turco Mohamed, a todos los que más suenan, ¿no? Y ya a ver quién vota más el público. No que sea la decisión final, pero sí es triste que siento que esta directiva se va a basar mucho en lo que diga el público porque puede ser hasta peligroso en un determinado momento que todas tus decisiones deportivas sean por lo que dijo el público. Es que criticaron a Ponchito, que se vaya a Ponchito. Para mí tenía que irse, pero por darte un ejemplo. Es que criticaron a Gallardo, se tiene que ir Gallardo. Es algo que ojalá el Monterrey pueda corregir. Y también, Edu, creo que es pensar, oye, hoy Monterrey debe buscar un perfil similar a Fernando Ortiz, sin experiencia o sin tanta experiencia, por lo menos, que no haya conseguido títulos. Porque la gran crítica cuando llegó el Tano, en esta apuesta del Tato Noriega, era precisamente que no tenía campeonatos, que no era un estratega ganador. Y por lo menos esa crítica, no digo que por eso el Monterrey no ganó nada, pero sí te quedas con la sensación que le faltó ajustar en momentos clave. A mí sí me parece importante que el Monterrey consiga un técnico que sepa lo que es ganar. No que sepa ganar, porque nadie tiene una fórmula, nadie tiene una receta para el triunfo. Pero sí que sepa lo que es actuar en momentos importantes, lo que es motivar a un grupo de jugadores, lo que es identificar líderes que te van a hacer campeón. Sí que sepa ese tipo de situaciones. Yo, la verdad, hoy no traería al Monterrey un técnico con cero títulos. No, ni yo. Y yo creo que la gente explotaría si ve eso. Si ve, oye, te desprendes del Tano, en teoría tuviste el tiempo del mundo porque sigue la Leeds Cup, en teoría es para que busques a una estratega que te dé un salto de calidad y de jerarquía. Porque hoy Monterrey, aparte de buscar calidad, porque no dudo que la estratega que llega al Monterrey tenga calidad para dirigir a un equipo relevante del fútbol mexicano, pero también que tenga la jerarquía. Porque, hablando de lo del Tano, yo creo que el jugador por cartel más importante que tuvo a lo largo de su trayectoria fue Sergio Canales. No sé si eso le pudo perjudicar para no terminar por decidir de la mejor forma dónde ponerlo, etcétera. Porque eso es algo que también el entrenador que llegue debe saber lidiar con estas figuras de la magnitud de Sergio, de Oliver, que para el fútbol mexicano sigue siendo figura, y otros elementos. Ahora, el entrenador que a mí más me gusta para que se convierta en director técnico de Rayados de Monterrey es un técnico portugués. Se llama Sergio Consensao. Este entrenador estuvo mucho tiempo en el Porto. Este entrenador tiene una trayectoria donde ha ido creciendo. Dirigió el Sporting Braga, dirigió el Coimbra, dirigió al Nantes en Francia. Tuvo una gran trayectoria como futbolista. Es un técnico que creo que puede llegar a la institución, a darle forma no solamente al primer equipo, a darle una forma un poquito más integral a la institución. Creo que es un técnico que la metodología de trabajo que tiene es destacada, es muy diferente de lo que se ve normalmente en México. Es un entrenador que tiene 49 años. Lo que sí es que es muy difícil que pase. Creo que hoy Sergio Consensao está para mantenerse en clubes a nivel Champions, está para mantenerse en equipos importantes o esperar el llamado a alguna selección. Incluso Sergio me hubiera encantado que dirigiera a la selección mexicana por encima del Vasco Guirre, pero ese sería mi técnico de diálogo. si yo puedo elegir un técnico del mundo para el Monterrey, conociendo al Monterrey como la palma de mi mano y conociendo el trabajo de Sergio Consensao, su estilo de juego, su metodología de trabajo, para mí es el técnico adecuado para Rayados. Es que yo creo que queremos ayudar al Monterrey. Yo no dudo que tú no quieras ayudar al equipo, por más que te identifiques con Tigres, yo creo que sí quieres ayudar al Monterrey y por lo mismo creo que lo indicado es sugerir alternativas, viables. Hoy para Sergio llegar al fútbol mexicano, así sea la América, así sea la selección mexicana, no es algo que ni le convenga y si es por lana mejor se va Arabia Saudí que también tiene el cartel y es un estratega reconocido a nivel mundial. No se codea con Guardiola, no se codea con Pochettino, no se codea con los mejores del mundo, pero es un estratega que hoy que venga al fútbol mexicano y a un club lo veo prácticamente imposible. Yo creo que mi sugerencia, si el Tato Noriega quiere ser campeón del fútbol mexicano, protagonista, de estrategas que han dirigido en México, yo le llamo que me acaban de pasar el contacto de hecho a Miguel el Piojo Herrera. A Miguelón, ¿de qué te ríes? ¿Quién te lo pasó? ¿En qué es relevante? El contacto de Miguel. ¿Pero en qué es relevante? No, nada más. Pues un colega de la industria, que por cierto ha hablado maravillas de mí, siempre me ha bancado, dice que soy el futuro del periodismo deportivo. Yo nunca he hablado. Lo estoy viendo. No, la realidad es que el Piojo Herrera, aunque Edu es un antipiojista por naturaleza, todo lo que haga el Piojo no le parece al señor Edu Torres, es un estratega que cuando Edu dice con una facilidad la palabra obsoleto, yo me quedo sí paralizado porque Miguel sí, le fue mal con los Xolos de Tijuana como cualquier estratega que ha dirigido a los Xolos, a Ciboldi le fue muy mal y con Tigres fue campeón. Con Tigres la etapa de Miguel terminó mal, pero sus primeros dos torneos creo que fueron aceptables. Yo creo que a este Monterrey una estratega como el Piojo le puede beneficiar bastante, un estilo ofensivo como le gusta al Tato Noriega. Si es de la baraja de mexicanos, yo voy por Miguel. Si es por la baraja fuera de lo común en México, yo me lanzaría por un Hernán Crespo o por el Chacho Coudet. Esas serían mis tres alternativas para Rayados. Sí, o sea, viéndolo de esa, yo realmente técnicos mexicanos no pondría ninguno, o sea, nadie me convence para entrenadores mexicanos, ni uno solo. Viendo la lista que hay de los técnicos disponibles, ni uno me convence para ir al Monterrey. También hablando del Chacho Coudet, me parece que es un entrenador que le puede imponer a Monterrey su sello, lo que hizo en Celta, lo que hizo la primera etapa Inter de Porto Alegre, creo que lo puede hacer, lo que hizo en Rosario Central 2015 fue extraordinario con Franco Servi, con Marco Rubén, con Pinola, era un equipazo y creo que lo puede hacer el Monterrey, creo que están los jugadores, a menos de que los jugadores no anden de divos, en donde no quieran que entrenan ya sería una mentada de madre auténticamente. Porque es que lo del Tano, siendo muy sincero contigo, no creo que fue tanto porque sea un mal estratega, yo creo que llega a un punto que, aunque pongas 20 mil tácticas y la pizarrita y expliques muy bien, Sergio, tú te vas para acá, Oliver, tú por acá, Maxi, haces estos recorridos, si ya el jugador no está convencido de ti como entrenador, por más que seas un genio en táctica, va a ser muy complicado que puedas llegar lejos en la Liga Mexicana o en cualquier fútbol a nivel mundial, creo que eso le pasó a Fernando Ortiz, ya el jugador dejó de creerle, no es tanto que haya sido un mal entrenador porque la realidad es que sus primeros dos torneos con rayados fueron muy positivos en el funcionamiento del Monterrey como tal. Y creo que también es importante mencionarlo, Mauricio Ponce, filántropo del fútbol. Ese soy yo. Que ahora que el Monterrey está buscando entrenador y que también Tigres hace mucho tiempo buscó técnico, es increíble como no hay opciones de mexicanos destacadas. Te tienes que ir a Argentina, Brasil, España porque los técnicos mexicanos están siendo una especie en peligro de extinción. O sea, han sido técnicos que no son campeones, técnicos que no ganan, técnicos que no convencen, técnicos que no les dan la confianza porque te pones a ver la lista de entrenadores mexicanos actualmente y nadie te convence, nadie puede marcar una verdadera diferencia en el fútbol mexicano. Yo creo que el que más medianamente le crees de mexicanos es al piojo y llegaría con mucha polémica porque hay raza que está a favor de que llegue Miguel al Monterrey porque ya estuvo ahí, porque con el América cuando estuvo en su momento hizo un equipo bastante competitivo, pero hay mucha gente como tú Edu que piensa que ya está obsoleto, que no podría hacer llegar al Monterrey al siguiente nivel, que ya no entrena de la misma manera. Es un debate, lo del piojo es un debate extenso, no es algo que se pueda resolver tan sencillo. ¿Vamos a hacer un video de eso? Sí, claro, ahorita lo vamos a grabar más adelante y lo subimos creo que en estos días, no sé qué video salga primero, un debate muy extenso que tenemos que dedicarle a otro video porque no nos queda tan claro a la gran mayoría si es lo indicado para el Monterrey. Otra alternativa que sonaba era lo de Jorge Sampaoli que yo entiendo que tiene el cartel, entiendo que fue bicampeón de la Copa América con Chile, me parece que hizo cosas interesantes en su momento, pero saliendo de la selección chilena fracaso con Argentina, salió con algunos manejos extraños, acusaciones, que si estaba peleado con los directivos, con jugadores, en el Olympique de Marsella fue lo mismo, con el Sevilla tampoco sale de la mejor manera y no sé si este perfil de estratega aunque sepa mucho de fútbol, aunque sea ganador, sea lo indicado para una plaza como Monterrey que en el primer desplante, en el primer berrinche, en el primer enojo, puedes tener un vestidor todavía menos comprometido de lo que estaban con Fernando Ortiz algunos jugadores. Es lo que me preocupa de Sampaoli si es que es candidato porque yo entiendo la trayectoria, es candidato del Monterrey porque ¿estás de acuerdo que la forma que salió de sus últimos clubes no fue la mejor? Muy mala, muy mala. Pero también hizo un buen trabajo en Marsella, sobre todo el club de Marsella. Solo que la forma de salir del Marsella también fue muy polémica, ¿verdad? Sampaoli es un técnico que sabe hacer equipos de autor. Es un entrenador que sabe darle forma a los clubes pero termina saliendo mal, tiene pleitos con la policía, el Viales, un montón de cosas. Oye, y lo que me preocupa de Sampaoli si llega al Monterrey es capaz de frenar la venta de Maximesa River Plate porque el que trajo a la selección de Argentina a la Copa del Mundo de Rusia 2018 fue Sampaoli a Maximesa, lo convocó. Entonces yo creo que si es que Sampaoli llega al Monterrey peligra que Maximesa se quede y sería una pésima noticia para Rayados, pero pésima. Te voy a hacer una cosa Mauricio Ponce filántropo del fútbol. Ese soy yo por segunda ocasión en este video. ¿Qué te ríes? Es que tengo que meditar muy bien lo que voy a decir porque si no puede terminar siendo como uno de mis clásicos Janssen va a ser el mejor delantero del continente o Guiñang no va a ser más de cinco goles. Ok. Tengo que meditarlo muy bien porque si no este video me va a perseguir toda la vida. ¿Vamos a decir algo a favor de Sampaoli o sea? Creo que si Sampaoli llega al Monterrey les va a dar ocho meses muy buenos después va a perder la cabeza se va a meter con la prensa con la directiva a jugadores y se va a ir despedido corrido en febrero más o menos pero los va a ser campeones un proceso muy corto un proceso exageradamente corto intenso de motivación de preparación física del más alto nivel revienta a los jugadores revienta la directiva revienta la prensa se siente el rey del mundo se va en febrero a dirigir a Emiratos Árabes eso es lo que yo veo es lo que yo estoy viendo de Jorge Sampaoli un técnico de ocho meses le van a dar un contrato de tres años va a cumplir ocho meses lo van a correr y en febrero llegan a Chumbris porque lo van a correr ahora en noviembre de Santos no Edu estás equivocado y te voy a decir porque siento que me estás hablando como si jugáramos al modo carrera del FIFA eso va a pasar no vamos a llegar ocho meses campeones oye Monterrey tiene delantero Brandon Vázquez y Germán Berterame aunque tengan a Sampaoli si Jorge no pide un centro delantero o el estratega que llega al Monterrey si no pide un centro delantero de garantías ya es absurdo seguir confiando en Brandon en Berterame si no piden este delantero que te pueda dar el salto de calidad Monterrey no va a ser campeón de México es el momento que el estratega que llegue sea Sampaoli o el que me digas tenga el diagnóstico indicado Fernando Ortiz se equivocó fue el genio que vendió Luis Romo al Cruz Azul porque él lo dijo fue el genio que dejó ir a Gallardo fue el genio que confió ¿qué pasó con esa palabrota Edu? tranquilo ¿cómo si dejaría ir a Gallardo fuera algo malo? un error hoy no tienes un futbolista como Gallardo en la banca y luego traes a Oliver Torres a Johan Rojas de verdad Edu si el entrenador que llega empieza con que no tenemos un equipazo y con Roberto de la Rosa podemos ser campeones llegue quien llegue este equipo no va a ser campeón se va Maximeza tentativamente River Plate es el momento de hacer la decisión correcta con un delantero de jerarquía si quieren la asesoría si quieren el consejo de a quien traer mi número está para los directivos del Monterrey ¿qué es el número? no, no, no pero bueno ya prácticamente nos vamos despidiendo suscríbanse a este canal de los Vendehumos MX por favor Edu no filtres mi número y dejen en los comentarios a quien les gustaría para director técnico del Monterrey nos vamos ocho